Diputado, sé que está muy apurado, pero un tema que tiene que ver con lo que es la competencia electoral de la quinta sección electoral. Usted fue muy duro con Gastón Guarracino hace algunos días en declaraciones con respecto a lo que fue el alejamiento de algunos funcionarios vinculados a Benigas y a Guarracino. ¿Cuál es su pensamiento con respecto a esto? No, no, yo no me refería a Gastón, Gastón es un amigo, yo he hecho aportes importantes, lo he acompañado, no me refería a Gastón Guarracino, insisto, sino más bien a Oicoichea del puerto, porque el gobernador dice que los funcionarios que trabajan con él tienen que tener idoneidad intelectual y además un compromiso con el gobierno del que son parte. Es más, yo he dicho que Oicoichea reúne idoneidad técnica, lo que no reúne es compromiso institucional con el gobierno, nada más, al contrario de Gastón, no he dicho jamás una palabra, al contrario. Con respecto a lo que usted puede sondear, lo que puede ver, ¿cómo está la lista que encabeza Pulti con respecto a la que encabeza Mequivi en la quinta? Bueno, la lista de encabeza Mequivi está con algunos problemas, ¿no? Serios, yo creo que no van a ser una buena elección, el gobierno provincial, el gobierno nacional, van a ganar las elecciones, vamos a ganar. Bueno, creo que andaremos arriba de 35, 37 puntos, a 7, 8 puntos de distancia, 9, 10, lo que pinta como candidato a la lista de Narváez. Pero bueno, esa es la visión que uno tiene con un acto de fe y de confianza. Roberto, vos sos de cercanía íntima casi con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la dirección. ¿Tu presencia acá tiene algún significado? ¿Me lo podías explicar, por ejemplo, el apoyo, digamos, del propio gobernador o por lo menos sus sectores más allegados a esta lista? Sí, el gobernador no tercia ni pulsea absolutamente en ninguna interna, en ninguna lista, en ningún lado. Ha tenido una actitud extraordinaria de humildad para convencerlo a Pulti para que encabece la lista de senadores. Por una razón valiosa, porque la idea del gobernador, la idea del gobierno nacional se defiende con votos, no es casualidad. Entonces, tampoco dejar que los votos no existan. Los votos existen y Pulti va a ser uno de los mejores candidatos para llevar a la gente a votar, porque es un hombre absolutamente confiable y de íntima confianza con el gobernador. Con lo cual, mi situación personal con el gobernador, que es de mucha amistad, de muchos años juntos, y que él ha depositado en mí una confianza por ahí no merecida, pero yo lo veo, que el gobernador, insisto, no se mete en los problemas internos. Deja fluir libremente las listas y creo que cuanto menos problemas se generen o se hayan generado antes del cierre de listas, el gobernador no ha tenido nada que ver y está superando esta instancia. Porque para el gobernador, hoy, uno, dos, tres diputados más, o dos o tres concejales más en distintos lugares, no le va a aportar a la causa. La causa de él es seguir defendiendo la institucionalidad, seguir con mayoría en la Cámara, seguir trabajando... ¿Vendrá a negociar? Sí, sí. ¿Hay alguna fecha prevista? No, 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 pero lo van a saber ustedes rápidamente. Ni bien miremos la agenda, ayer hizo 8.000 kilómetros, nosotros estuvimos acompañando en el hotel provincial un congreso de medicina de asistencia primaria, con lo cual el gobernador asistió, participó, se dedica a eso, realmente a lo que tiene que dedicarse un gobernador, a lo grueso. Y después, si hay alguna necesidad de insistir con algunas candidaturas, tiene que ser en un nivel absolutamente elevado que le dé el triunfo en todos los distritos. Y saben que Scioli ama Mar del Plata, con lo cual hay un compromiso importante, Mar del Plata, Necochea, Tandil, esto se va a jugar en tándem, con lo cual va a ser bien para la provincia. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jorge.